Bolívar, nuestro gran artista oroboeño del barrio Valmejárez, es sinónimo de arte en todo su esplendor y el propio arquitecto de sus sueños y de grandes éxitos. Hoy agradecemos a la Cámara de Representantes y a nuestro Presidente Honorable Carlos Johnny Andrés Núñez por hacer posible el poder exponer y engañar los encantos que posee nuestro amado pueblo. Bolívar, queremos felicitarte por el gran trabajo que realizas y por mantener viva la esencia de nuestras raíces. Y ese talento peculiar es el que a nosotros nos gusta traer aquí al Capitolio, porque eso es lo que es el corazón del Puerto Rico, el corazón del Puerto Rico.